¡Gol! 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 De gimnasia garrazo. Sacando la pelota el jugador Bustos. A la mitad de la cancha la recupera López. Traboi ganó. Le cayó a Arroyo. Bien Arroyo. Lo voltearon. Dejó seguir muy bien el árbitro. Porque la tomó C. Se está habilitado. Centro 12. Gavilia. Para mí es penal. ¡Penal! Para Esportivo. Gaviglio puede ganar el encuentro. Ezequiel Gaviglio mano a mano con Bustos. ¡Gaviglio! ¡Gol! 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 De Esportivo Belgrano de San Francisco Córdoba. Gaviglio. Fuerte. Arriba. Al medio. En el arco del centro de Concepción de Uruguay. Sin que Bustos pueda hacer nada. Y a los 47 minutos y medio lo gana el equipo cordobés. Esportivo 2. Por Gaviglio. Gimnasia 1. Ezequiel Gaviglio. Ezequiel Gaviglio. Ezequiel Gaviglio. Ezequiel Gaviglio. Gaviglio. Ezequiel Gaviglio. Ezequiel Gaviglio. Ezequiel Gaviglio. ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! Gol número 10 para Diego Magno en esta temporada Después vendría el gol de unión Ricardo Villar En extrema soledad En el área grande Un penal en movimiento para Ricky Villar, el exjugador Azabache Que termina cumpliendo la ley del ex Al lado del puesto la definición de Ricky Villar Así se iban a los vestuarios El primer tiempo fue mejor unión que Central Ricky Villar manejando la pelota en ataque Alberione que va a darle el pase a Federico El remate que da en el puesto Y aparecen nueve Atis ¿Con qué facilidad? Miren ustedes Con muchos hombres Eran seis tipos, seis jugadores adentro del área De unión Uno, Atis, terminó marcando el 2 a 1 Esto era los 13 minutos del segundo tiempo El peor momento de Central Carral En cancha ya Marcando el camino Asiste a Bravo Bravo para Magno Magno para Varela Y Varela que Creo que en la primera jugada que tuvo El primer contacto con la pelota La manda al fondo de la red Buena jugada colectiva La tocan todos los delanteros Pero Carral marcando el camino Y después La pelota detenida Otra vez En la ejecución Martín Bravo Aquí El remate Salta Desvía la trayectoria Germán Lesman Y el Pepo Le termina dando Los tres puntos a Central Marcando su sexo Gol en la temporada Y haciendo festejar al hincha Sabache Que Atención Va Cañete y la pelota Ya se ha conversado Sin conversa en la barrera De Douglas Cañete Coloca Rebote Gol Gol De Sarmiento De resistencia Se desvió en la barrera Lo festeja Cañete Gana el decano 1 a 0 en pergamino Exactamente Diego Gol Termina el fondo de la red Douglas tuvo sus posibilidades No pudo concretar No pudo mandar la pelota Al fondo de la red Y por eso el partido está así Está ganando 1 a 0 Sarmiento Picó la pelota Va Draghi Va Draghi Golpe de cabeza Va para Bulgarelli Tocó para Draghi Se mete contra la área Viene Draghi Centro atrás Para Bulgarelli Cavalucci Gol Gol De Douglas Haide Pergamino Que lo empata Una jugada colectiva De los chiquitos Diego del Estero 200 partidos jugados 6 goles para él Centro de Bulgarelli Sale Carrera Le metió puños Va a sacar Sus esforzó Le quedó para Esteban López Adelantó para Bulgarelli Tensión no desaparece El peligro Enganchó La cambió para la zurda Para la derecha Viene Bulgarelli Centro Espera Flores Arriba Fantín Le quedó para Canaves Canavesio enganchó Va a rematar Canavesio Otra vez Mano, mano penal Mano penal Y esta no la iba a poder dejar pasar Clara Mano Clara Mano Muy buen Amarilla para Fantín Esperá Si es Fantín lo echa A ver, lo tienen que echar Si es Fantín lo echa Si es el número 5 Está condicionado Veremos en el tumulto De los jugadores Es Córdoba Claro, pero todo se le van encima Porque los jugadores de Sarmiento Entienden que no es penal Ahora me quedo con la frialdad de Canavesio El gesto técnico Cómo levanta la pelota Intenta meter el puntín La pelota rebota En la mano Finalmente Dele el jugador de Sarmiento Resistencia Ahí vemos la jugada La para con el pie Hace pasar de lado un jugador Intenta meter El puntinazo Y parece que rebota En Sagar Sassu La pelota, Diego Yo no sé si la pareja Es para Sagar Sassu O para Córdoba Es para Sagar Sassu Perdón Porque estoy lejos Y es el que más protesta Exactamente Es el que más protesta Porque entiende Que tiene la mano pegada al cuerpo Ahora es el criterio De cada árbitro Cómo cobrar mano Hay tantas cosas Que se pueden cobrar Pero obviamente Para mí Esta no dejó pasar Porque sabe que La jugada de Brian Flores Hubo contacto Existió el penal Y ahora Le van todos a protestar Al árbitro Luciano Julio Que tiene una tarde Brava En un partido Complicadísimo Y va a ejecutar Brian Flores Vamos a aclararle A la gente Que no mira Habitualmente Dula Brian Flores Tiene una forma particular De patear los penales Si, el repiqueteo cortito Si E infartante Infartante Si tarda una eternidad De llegar al balón Hay muchos jugadores Que le pegan así Vamos a ver Richarlison Uno de ellos En Brasil 34 Marca el reloj Le va a pegar Brian Flores Que arrancó La pretemporada En el mercado de pases En Chaco Forever Y después se volvió Por demás familiares Así que es conocido Que ahora En 35 Lo da vuelta Gana Sarmiento Por 2 a 1 No 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 ¡Gracias! 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 ...a distancia Gaby Morales, que tiene crédito como para hacerlo, así que fue una buena llegada a través de Boca Unido. ¿Algún aporte, Ebe? ¿Cuánto de Dios me lo echó? Está un poco desconectado del partido. ¿Quién por ahí... ¡Aguantame por qué se viene para Salón! ¡Salón el primero, Carlitos y está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Cuánto te extraño! Por la camiseta Guillermo Vega-Gibel, 871. Aguante, Boca Unido. Soy María Paz, 217, desde Riachuelo. Aquí la pelota le queda para que Morales se acomode. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca Unido. Apareció el Gabigol. Se presentó en la calurosa tarde del domingo. 2'50 del segundo. Recibió se acomodó. Latigazo de derecha. En el camino rebota en la cabeza de Saucedo. Hola desde Arenales, provincia de Buenos Aires. Aguante, Boca Unidos. Y el Camp Bacua. Quiero la camiseta. Arsenio Clodoaldo, 2'65". Arsenio Machado. Robó esteche. Se viene Panchito. Se va Panchito. Se va Panchito. Panchito que encara. ¡Panchito que va! ¡Panchito que está! ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Panchito, de Esteche! Gracias.